SER. PODCAST. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, perspectiva del mercado laboral, cómo lo ven los trabajadores. Hoy, unidad de quemados. Me gusta mucho mi trabajo, pero sí que es verdad que a veces hay una responsabilidad excesiva en algunos aspectos. Agotada, no, no estoy. Pero es verdad que en la administración tampoco puedes desarrollar todos tus... Siempre hay alguien que está por encima y depende también mucho de las decisiones políticas. El clima laboral ahora mismo es de decepción, de desengaño. Todavía me quedan muchas cosas por hacer, yo creo. O sea, que la realización no es 100%. Insatisfacción laboral. Eso es lo que refleja la última encuesta de 40DB para la cadena serie El Diario El País. Es una insatisfacción laboral cierto descendiente. No existe apenas entre quienes están a punto de jubilarse, el 90% de quienes han vivido ya prácticamente toda su vida laboral, dicen estar satisfechos, es el final de sus carreras, pero es creciente y extraordinaria entre quienes entran ahora a ese mercado laboral, entre los jóvenes. El nivel de satisfacción ha caído entre 11 y 20 puntos en función de los tramos de edad que se cuentan. Si la generación más mayor, la generación de los baby boomers, quienes tienen 59 años o más, tenían una satisfacción de casi 9 de cada 10, del 87%, la generación siguiente y la siguiente y la siguiente ha ido perdiendo satisfacción a niveles del 10% y apenas 3 de cada 4 de los más jóvenes ahora mismo dicen estar muy satisfechos o bastante satisfechos. Hay una desafección creciente generación tras generación y hay una clave que lo explica, salarios. Casi la mitad de los encuestados dicen el salario a fecha de hoy es poco, es nada satisfactorio y fruto de ello asoman síntomas como falta de felicidad, como agotamiento en 2 de cada 3 trabajadores, ansiedad en 1 de cada 2 trabajadores. Así que hoy lo que tenemos es literalmente esto, una decepción, un desengaño creciente con el mercado laboral. Y esto es lo que asoman 3 señales de alarma. Vamos a revisar cada una de ellas. La primera y la fundamental es esa decepción en sí y la decepción con la propia meritocracia, porque lo que se cree es que reina el enchufe. La gente muchas veces dice, pues yo he entrado a esta empresa por mi hermano, porque mi madre está trabajando aquí y yo soy su hija y me han hecho alguna gracia, entonces se ve que sí. Es más fácil entrar en un trabajo o conseguir un trabajo por mediación de una persona que conozcas que por mérito propio de buscar una oferta en un anuncio. Que claramente la gente tiene sus méritos y también entra en empresas muy grandes y muy buenas por sus méritos y por cómo trabaja. Pero sí que es verdad que hay mucho enchufismo en España, hay mucho. Existe como en todos lados, o sea, existe en todo el mundo y es algo tan antiguo como el ser humano. Es la opinión generalizada en España. Dos de cada tres trabajadores dicen, da igual el trabajo, da igual el esfuerzo, aquí lo que manda es el apellido o la conexión. Aquí lo que manda es el enchufe. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Esta es básicamente la percepción que hay ahí fuera. La primera de las grandes alarmas de decepción con el mercado laboral es esta. Reina el enchufismo. Sí, así lo considera el 65% de los encuestados. Los españoles asumen que en las empresas mandan la cultura del enchufe. Una percepción que apenas varía independientemente del tramo de edad en el que se pregunte. De hecho, salvo la generación que está más próxima a la jubilación, la de los baby boomers, en el resto esta sensación de enchufismo se incrementa conforme aumentan sus años en la vida laboral. Es decir, es algo que los trabajadores van comprobando con el paso de los años. Es la generación X, la anterior a los boomers, la que tiene ahora entre 43 y 58 años, la que considera que tener un empleo de calidad depende más de los contactos que de la valía. Y a esto se suma otra idea. Son los insatisfechos con su trabajo quienes opinan que para tener un empleo de calidad hacen falta contactos. Agenda. Es importante ese dato, el de que quien más opina esto, entre quien más cunde esta sensación, es quien más recorrido laboral ha tenido. Es la gente que tiene entre 43 y 58 años. La cultura del enchufe reina en España primera decepción en el mercado de trabajo. La segunda, reina la explotación laboral. Esto es lo que perciben los trabajadores. De hecho, lo perciben el 76,9% de los trabajadores. Tres de cada cuatro denuncian hacer más horas impagadas, hacer más de lo que se les pide o que se les pida más de lo que pueden hacer. Esa sensación de explotación laboral generalizada hoy tiene un nombre propio. Ha contado su historia. En la sexta, en Évole, Cetangana. Escuchen la historia que cuenta. Un hombre que hoy es sinónimo del dinero en la música, contando cómo fue su vida antes de la música. A mí lo que no me gustaba es que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijese pues hoy haces el cierre tú y te vas a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche ahí pelándote de frío. ¿Era la encargada de qué? Pues de un curro, de cuando curraban el Pansan Company, que me mangaron horas. ¿El Pansan Company te debe horas? Hombre, claro. ¿Esto se ha dicho públicamente alguna vez? Porque vamos a abrir aquí un melón que... Abramos el melón. Pansan Company me debe por lo menos 600 euros de horas. Llegué a juicio. Con lo bien que te irían ahora para la película. Con 600 euritos no veas. Es que en aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos. Todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien o si te cambiaban los fiches, que era lo que me pasaba a mí, que metías... Salgo a las 3 de la mañana y te ponían, no, ese día saliste a las 2, mira, hasta aquí. Es que era ese nivel. Ahí sí que estaba jodido. Ahora rayándome por si quiero hacer una película, no sé qué, ahora no. Ahora no. Ahora estoy encantado de la vida y me rayaré y todo eso, pero eso sí que es sufrir. Yo, mira, si a alguien le gusta mi música, que no se vuelva a comer un puto Pansan Company en su vida. Este es un testimonio, esta es la sensación generalizada ahí fuera. La de que la explotación está extendida. Esa sensación, por cierto, es absolutamente desigual. Reina entre el 76% de los trabajadores, solo entre el 16% de los empresarios. Quienes están al otro lado de esta barra, los empleados, son los que dicen que los empleadores son los que abusan. Esta es la segunda señal de alarma de decepción, de desengaño, de desencanto con el mercado laboral. Primero, esto, enchufismo. Segundo, esto, abuso. Y tercero, resignación. Porque después de todo esto, después de confesar que hay explotación... Ya la mayoría de las empresas que hay son empresas grandes, pues eso, que tienen la capacidad al final para poder poner los salarios que quieran sin ningún impedimento y al final acabar explotando a la gente. O sea que sí, yo creo que sí. Y hay mucha gente que está trabajando con contratos que son menos de lo que realmente trabajan, en condiciones que no son las que deberían. Después de todo esto, la dimisión no es una opción. Solo uno de cada diez empleados, según la encuesta de 40DB, solo uno de cada diez admite que ante una situación de clara insatisfacción podría abandonar el puesto de trabajo. De vez en cuando de camarera, la verdad es que no está bien pagado el esfuerzo que te supone estar tantas horas ahí, de pie, de cara al público. El 70% dice, tiene que seguir en ese puesto. Ahora mismo, estas son las tres señales de decepción. Y este, el paisaje emocional del mercado laboral. Hacemos muchos meses el análisis de cómo están las cifras, de cómo están los datos. Este es el análisis hoy de cómo están las percepciones. Y ese desemboca en, ¿y qué puede hacer la política? ¿Qué ha de hacer este gobierno o el que venga? Y la pregunta está servida porque han empezado a tomarse decisiones. Algunas de ellas menguando, por ejemplo, las horas trabajadas. Esta es una de esas medidas que tiene apoyo transversal. Da igual el color político. La contra reforma laboral. Y esa también tiene más partidarios que detractores, independientemente de cuál sea el color político. Así que lo que hay ahora mismo es un respaldo a las medidas de alivio a los trabajadores. Sino que está bien porque permite a la gente conciliar la vida laboral y la vida privada. Esta es la opinión sobre la reducción de jornada. A 37 horas y media a día de hoy, 32 horas semanales es el objetivo. No les beneficia porque el rendimiento, el tener que pagar lo mismo a sus trabajadores, pero que van a trabajar menos, al final eso a las empresas, al jefe, no les está beneficiando, ¿sabes? La productividad. Si trabajan menos horas, al final están más descansados, hacen las cosas con más ganas. Y todo eso significa que rinden más... Dos de cada tres españoles, el 66%, consideran muy o bastante positiva la rebaja de jornada laboral que el gobierno ha aprobado ya. Y ese respaldo es todavía mayor, no del 66%, sino del 72%, si se preguntan a los jóvenes. Esta respuesta sería muy buena para poder conciliar también, para las personas que tienen familia. Es curioso el aplauso porque ese aplauso es un aplauso independientemente del color político en el que uno milite. Nueve de cada diez votantes de Sumar respaldan la medida. Ocho de cada diez votantes del Partido Socialista respaldan la medida. Pero, pero la derecha no se opone. La oposición entre votantes del PP apenas llega al 25%. La oposición en votantes de Vox apenas llega al 29%. Así que hoy, hoy hacía análisis y autoaplauso, Yolanda Díaz. Conocíamos estos días, en el propio día de hoy, una encuesta, la encuesta de 40DB, que nos dice que está bien valorada por la ciudadanía en general, también por los votantes de la derecha en nuestro país, incluso los votantes de la extrema derecha. Es la medida que, bueno, que mejora la vida de la gente, que además es ecológica, esto es muy importante, aborda la emergencia climática, que tiene que ver también con paliar los problemas de salud mental, muy importante, y además que tiene que ver, en definitiva, con una gestión más eficiente. Digo esto porque nos debemos a la ciudadanía, y bueno, esto es lo que nos están diciendo las encuestas en nuestro país hoy. Ya les digo que este es día de hacer ese análisis, no el de las cifras, los datos del paro que hacemos cada mes, sino el de las percepciones emocionales del mercado laboral. Y el aplauso, insisto, es generalizado. Y la percepción de que esto es positivo, también en términos económicos, también es generalizado. La percepción de que esta reducción de jornada iba a traer el apocalipsis, la quiebra económica, iba a destruir la economía en general, desde luego no ha calado, porque, Estefanía, la percepción ciudadana es que esto tiene más ventajas que inconvenientes. Sí, apenas uno de cada tres encuestados cree que esta medida supondría un freno al crecimiento económico y que perjudicaría a los consumidores, empeorando la calidad de los productos y servicios, como, por ejemplo, una reducción horaria en los establecimientos comerciales. Pero lo cierto es que la medida es apoyada por casi el 80% de los españoles. El estudio refleja que dejar la jornada en 32 horas semanales mejoraría la conciliación laboral, la salud física y mental y aumentaría el tiempo de ocio y, por lo tanto, el consumo. Además, consideran los asalariados que trabajar menos horas les hará ser más productivos. Una percepción mayor entre aquellos que no están satisfechos con su trabajo frente a los que sí lo están. Para ellos, estas medidas perjudicarían a las empresas y a los consumidores. Es ahora mismo una percepción generalizada y sigue habiendo una oposición muy particularizada entre, de nuevo, los empresarios. Hay una situación conflictiva en este país porque lo que el empresariado, el gran empresariado, COE fundamentalmente, está viendo y lo que están viendo los trabajadores son literalmente negativos fotográficos. Lo que unos ven en blanco, los otros ven en negro. Hoy Garamendi decía, decía esto. Si por ley me vas a recortar, a subir, si vas a acabar regulando el factor trabajo como va a ser el de la energía, pues realmente empezamos a tener una economía intervenida, una economía regulada a la cual yo llamo de otra manera, no una economía libre mercado. Y eso influye también en los inversores. Y esto es un problema porque las reformas que haya que hacer en mercado laboral exigen del concurso de los empresarios, además de las demandas de los trabajadores. Las dos partes en esta ecuación, junto al gobierno, son importantes. Hay decepción creciente, hay un mercado laboral roto en dos, hay una percepción de enchufismo y hay una disonancia entre lo que empresarios y trabajadores ven. Todo eso atravesado por un factor generacional. Cuanto más joven, peor percepción de ese mercado. José Ignacio Conde Ruiz es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Complutense de Madrid y es el autor de uno de los libros que analiza esto, Mercado Laboral entre los Jóvenes, se llama Juventud Atracada. José Ignacio Conde Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esto es una cuestión generacional? ¿Esto es la insatisfacción de los jóvenes? ¿O esto es una cuestión objetiva? ¿Es mucho más precario el mercado para los jóvenes? Bueno, yo creo que, claramente en mi opinión, es más precario para los jóvenes que los jóvenes anteriores. Yo creo que la economía se ha vuelto mucho más globalizada, lo cual es muy positivo, porque tenemos acceso a muchos más bienes, pero esto también hace que las empresas necesitan mucha más flexibilidad, por así decir, para poder competir, y bueno, esta flexibilidad que necesitan las empresas, pues lamentablemente recae entre los jóvenes. Cuando yo era joven, en los años 90, también caía la precariedad sobre nosotros, pero digamos que, de alguna forma, nuestra estabilización se producía antes de lo que se está produciendo ahora, y por lo tanto, yo creo que los jóvenes, pues es verdad que se ha subido el salario mínimo y les ayuda, pero, por otro lado, hay mucha más jornada parcial, no deseada muchos casos, intermitencias, etc., que al final tú tienes un salario un poco más alto, pero si trabajas menos horas, pues tu salario mensual no sube, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión. Porque esto es una cuestión salarial, ¿se quejan porque sus salarios son peores? ¿O esto es una cuestión de, no salario presente, sino perspectiva futura, de una proyección menor? Bueno, yo creo que se les junta todo, porque no solo el tema laboral, que es importante, sino también cuando ellos tienen que intentar emanciparse, pues se encuentran con que la vivienda, ya sea en alquiler o sea en compra, pues al final ha subido mucho más de lo que han subido sus salarios, por lo tanto, se les vuelve muy inaccesible a ellos, no se pueden independizar, los que lo pueden hacer lo tienen que hacer con una calidad muy baja, en el sentido de que comparten, no con tu pareja, sino comparten con otros jóvenes, etc., y, bueno, van viendo un poco cómo todo esto se está juntando ahí, y luego no te olvides, Javier, de que se han sufrido dos crisis muy importantes, crisis que afectaban principalmente, solo afectaban tradicionalmente a una generación cada vez, y a ellos les ha tocado, a muchos jóvenes que ahora tienen treinta y pocos años, les ha tocado dos seguidas, ¿no? Y sabemos que cuando te llega una crisis, las cicatrices que se te generan son muy permanentes, ¿no? Eso sí que también se ve muy claramente en los datos, y, por lo tanto, como es una especie de tormenta perfecta, que se centra sobre ellos, y luego un Estado, un sector público, pues que nunca ha priorizado el gasto hacia ellos, y ahora mucho menos que nunca. Es, desde luego, una generación afortunada, entre comillas. Leamos la otra. Los más mayores, los que están a punto de jubilarse, son los que más creen que hay enchufismo, que el mercado laboral está roto y que no reina el trabajo, reina el contacto. Esto es como para preocuparnos. Esto trasluce que quien tiene experiencia está contando su experiencia, y mayoritariamente es la de que hay enchufes ahí fuera. A ver, esto sí que es preocupante también, ¿no? La verdad que no sé cómo interpretar la encuesta en esa dimensión, ¿no? Pero es verdad que esto te estaría indicando que la meritocracia no funciona y que no hay tanta movilidad social como uno desearía, ¿no? Y entonces sí que es verdad que es preocupante. Es verdad que hay algunas cifras, algunos datos estadísticas que te hacen ver como que esto sí que está ocurriendo, que no hay tanta movilidad, que un poco el ascensor social, ¿no? Este que te permitía mejorar, pues que no está funcionando correctamente. Pero bueno, es difícil interpretarlo a raíz de las encuestas tan buenas que han hecho lo que habéis publicado hoy. Le pido último debate. Estoy diciendo hoy, y estamos viendo hoy, que hay doble percepción y muy contraria de trabajadores y de empresarios. Hoy hay un debate sobre las formas. Y hoy, por ejemplo, Yolanda Díaz hablaba de reducir jornada. En primer lugar, en el próximo año, en el 24, estableceremos por ley una jornada laboral máxima de 37 horas y media. Este fue el anuncio que hizo de reducción de jornada. Está la respuesta hoy de COE Antonio Garamendi. Pero ¿cómo lo podéis llamar diálogo social cuando ya está decidido? Y lo digo sinceramente. Es decir, la decisión es esa, parece ser. Porque parece que un hito político marca esa decisión. Pero lo vamos a hacer en el diálogo social. Pues no sé cuál es. Porque cuando tú vas a la... Se está apostando por medidas de alivio a los trabajadores, pero no cuentan con el consenso de la patronal. ¿Se puede sacar adelante eso sin el concurso de los empresarios? Hombre, yo creo que sería deseable que fuera un consenso con los empresarios. Yo creo que sí que convendría una reflexión, Javier, porque muchas veces se piensa que reduces la jornada y mejoras la conciliación, pero sabemos que lo que mata la conciliación son las jornadas partidas. Entonces, a ver si lo que hacen es que acaban alargando el periodo este en mitad, ¿no? Pero luego sigues teniendo jornadas en las que sales muy tarde, etc. Yo creo que desde luego anunciar, antes de empezar a negociar el resultado, pues no parece que sea lo mejor para que haya un buen entorno para dialogar. Y yo creo que en esta legislatura va a ser más importante que nunca el diálogo social. Por lo tanto, me gustaría ver un poco más de... Bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero un poco más de buen rollo, ¿no? Para que se pueda encontrar ahí un entorno para alcanzar grandes acuerdos, que eso sí que luego te facilitan que lo vas a poder pasar en el Parlamento. Pues, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico, autor de ese libro, Juventud Atracada, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hoy, este es el paisaje. Esta la percepción de insatisfacción creciente en el trabajo, unidad de quemados. Que me guste lo que hago y que el esfuerzo que hago esté bien pagado. Estoy trabajando para gente holandesa, no para gente española. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.